Esta es la última canción que escribo para ti Me manté de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta, que para ti no soy la que Y acordarte que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui mucho en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti, confieso que cuáles de aquellas ya no escucharas Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto en esperar Pero me ves y sientes por dentro que duerme el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí me acordarás Es que si ahora estás lo que vale un gran amor Entonces lloras y de mí te acordarán Esta es la última canción que escribo para ti No sé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra y tú me ves Hace la cuenta, que para ti no soy la que Hace la cuenta, que para ti no soy la que Tenga con esta voz Hace la cuenta que para ti no soy la que Gracias.